Segundo partido de esta emocionante eliminatoria con todo aún por resolverse. La verdad, Fernando, estoy loco por ver este segundo partido, después de lo que vimos en el primero. Habrá un muy buen partido de fútbol, esa es una garantía, a disfrutarlo vamos todos, porque hoy juega el Barcelona contra la Juventus. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camiseta del Barcelona. Ojalá el partido nos dé lo que esta formación promete, la posibilidad de jugar muchísimo por los costados, abrir los espacios que adentro será difícil. ¡Luis Suárez! ¡Entre zona de peligro! ¡Leonel Messi! ¡Ha perdido la pelota! ¡Mira Lempianic! ¡Ha conseguido muy bien ese balón! ¡Le pega y pasa cerca la pelota! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sin restarle mérito a la construcción de toda la jugada Mario, ese último pase es una belleza! Y realmente lo tenía muy complicado porque tenía gente delante de él, pero lo supo ser fenomenal para encontrar el compañero. ¡Arranca nuevo! ¡Mira Lempianic! ¡Golazo! 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 Había bandera levantada del otro lado de la cancha, el árbitro asistente está marcando que hay falta. Ha sido irresponsable en esa barrida, le ha dado con todo al contrario. ¿Y qué otra opción tenía el referee? Aquí puede haber una oportunidad. ¡El disparo ya ha pasado cerca! ¡No está para nada contento con ese disparo! Lo intentó, que es lo importante, pero mirá dónde salió. ¡Neymar! Iván Rakitic, Messi, Messi, se juntan todos en un lado para abrirle el juego al más lejano, buscando espacio. Quizá por acá encuentre la oportunidad, pierde el control del varón. El árbitro marca la falta. ¿Hará algo más? Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaban en peligro. Con la pelota, Sergio Busquets. Frente al arco, tocan, tocan, tiqui, taca, no hay espacio. Y tendremos, señoras y señores, tiro de esquina. El balón ha sido rechazado por uno de los defensores y se pierde por el fondo. Buen pase. ¡Messi! Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Ahí va el cabezazo. Un amor, buen atapado del arquero. Otro tiro de esquina. ¡Messi! 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 Despija la pelota y se jugará desde el córner. ¡Messi! 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 En pantalla, los córneres hasta lo que ahora se ha disputado de partido. ¡Puños y afuera! ¡Messi! 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 Uno más y otro más Y la pasan y no la regalan Se abre ¡Gooooool Dreymar! Con este gol la eliminatoria se les está escapando Están abajo en el global Es una pena porque no creo que tenga como este equipo volver a emparejar Y con esto el marcador está a dos goles a cero Pionic le saca la pelota que sigue libre Transporta la pelota a zona de ataque ¡Qué dira! Con la pelota Sergio Busquets ¡Ahí está! ¡Gooooool Suárez en Uruguay Es un killer Se ha ampliado la diferencia Mario entre estos dos equipos Ahora sí que ya hay que darse por vencido porque lo que hicieron Hasta acá llegó La diferencia es más amplia todavía 3 a 0 Llegamos al medio tiempo Con el marcador de 3 a 0 Vamos con el segundo tiempo Con la pelota Sergio Busquets Lleva la pelota a zona de peligro Quieren abrir esa defensa ¡Qué buen juego de tuque y tuque! Higuaín Esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego Parece ser una lesión seria Detiene el partido el árbitro para que lo atiendan Perfecto ganando el árbitro Hay que ver lo que tiene el jugador lesionado El jugador lesionado ha abandonado ya el terreno de juego Y ahora van a reanudar el partido con un bote a tierra Es una lástima que haya tenido que retirarse del campo por lesión Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Venían armándose bien en el juego pero han perdido el balón Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego ¿Qué? ¡Va el disparo al arco! ¡Es una tapada espectacular! ¿Pueden creerlo? Otro tiro de esquina más ¡Luis Suárez! Iván Rakitic ¡Puede cruzarla! ¡Messi! ¡Gol! ¡León Messi! El gol que les da la ventaja en la serie Mario Pero queda partido y lo tienen que saber aguantar Sí, yo creo que ahora las emociones se tienen que tranquilizar Ya consiguieron lo que buscaba Ahora hay que saber cuidarlo Y esto que no va a terminar todavía 4 a 0 ¡Gielini! Mario Manzucic Se acerca a zona de ataque Bonito pase con Gumba y todo ¡Fuerte puñetazo! Esa pelota que se va ¡Lateral! ¡Lateral! Iván Rakitic ¡Ha perdido la pelota! ¡Se viene un lateral! ¡Lateral! 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 Se va del campo quien seguramente ha dejado la mejor cuota de fútbol en el partido Sí, y huella Y huella porque realmente fíjate el público como aplaude ¡Le saca la pelota que sigue libre! ¡Qué dira! Aquí puede haber una oportunidad Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito Porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión ni por táctica ¡Mire! ¡Le pega y le pega bien! ¡Ha estado sensacional el arquiro! Una preguntita, ¿le sacará provecho a este córner? En 20 minutos se termina todo Marquisio Giorgio Chiellini Lo que estará pasando La mente de este árbitro, ¿qué va a hacer? Quedan 15 minutos en este partido ¡Entra el zona de peligro! ¡Le va a pegar y puede ser! ¡Sórez! Bien abiertos para meter ese balón Un servicio desperdiciado Buena pelota larga para afuera No es pobre técnica Es que no tienen técnica ¡Mirá eso! Buena la entrada La pelota queda ahí El portero que sale a buscar esa pelota El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar Quizás por acá encuentre la oportunidad Le sacan el balón y se escapa Y se asoma merodeando el área Ahora Jordi Alba Está ahí, le va a pegar ¡Bel disparo! ¡Uy! El árbitro hace sonar su silbato Hasta acá llegamos El Barcelona se puede ir tranquilo a casa con la victoria Se abrieron pasos, Mario Se abrieron pasos Y también pasan a la próxima ronda Bueno Marito te lo voy a poner bastante ¡Gracias por ver!